Bienvenidos amigos a esta nueva sección de su canal favorito Metal Chef Chile, una sección de noticias cortitas que nos van a anticipar las novedades del mundo del rock y metal, nacional e internacional. Sin más, ¡vamos allá! La banda chilena Ex Comunión nos informa oficialmente que la rebelión inicia. Esto quiere decir que su EP ya está liberado en su totalidad. Este EP marca el cierre de una primera etapa de la banda y el inicio de la composición de un nuevo material con la alineación 2020. El tracklist lo dejamos acá en pantalla para que ustedes lo revisen y les recordamos que este EP se encuentra disponible en excommunium.bandcamp.com y próximamente estarán disponibles en Spotify, Deezer y otros servicios de streaming para vuestro deleite. Pale Cats nos presenta la canción Violet, la cual fue lanzada oficialmente el día 16 de junio del presente año y es el tercer single de la carrera de esta banda. Este tema también será parte del primer EP llamado Kaleidoscope. El tema Violet representa el periodo de búsqueda y experimentación de la banda, así como también representa el esfuerzo y aprendizaje de estos personajes. Ellos mismos nos dicen, Violet es una voz en tu cabeza. Esa misma voz que te advierte que las cosas que veas normales ya no lo son. Es esa voz que te dice que no corresponde lo que está pasando y que a pesar de lo seductora que puede ser la sociedad actual, esa voz en tu cabeza te susurra que te liberes, que salgas adelante. Violet también nos propone una visión actual de nuestra sociedad, en la cual la pérdida de la empatía y la obsesión a las pantallas absorbió nuestras mentes. Pero también llama a liberarte por ti mismo, con tus propias herramientas, romper el círculo vicioso y ayudar al que está a tu lado. Y nos dejan la siguiente reflexión. Free me, free me once again. Libérame una vez más. Calavera acaba de lanzar su último live video llamado Furia Masiva, el cual nos deja la siguiente reflexión o mensaje. Desde el mes de octubre del año 2019, pudimos ver la frialdad de las autoridades al atropellar brutalmente los derechos humanos de miles de personas que solo exigían sus derechos o exigíamos nuestros derechos. Jamás olvidaremos cómo nos dieron la espalda y cómo atacaron a su propio pueblo. Amigos, esto aún no se acaba. El arte audiovisual estuvo a cargo de Underfilms y Benjamín, y la mezcla y masterización a cargo del señor atario Yankaman Mancilla. Los invito a todos a revisar el enlace en la descripción para ver este maravilloso video de nuestros amigos de Calavera. ¡Aguante! Pandemic Cover, así tal cual ha sido denominado este cover de la legendaria banda Undercroft del año 1995, Bomb Breaker. En este cover, o en esta versión de este tema, participan nuestros amigos Alex Jofré, cantante de Entrospec, los guitarristas Dani Barrera de Entomos y Cario Guaria de Nunca Seremos Dichosos, y además nuestro amigo el bajista Cristian Mardones de Winca, se unieron con la única motivación de hacer música vía streaming, como ha venido siendo la temática en estos meses de cuarentena. El enlace del video lo pueden encontrar en la descripción de este mismo video. Mandrácula, esta legendaria banda que en 1998 sacó su single debut homónimo, a través de Pancho Rojas ha convocado a dos miembros de la formación original de Wey Chafe, quienes son Marcelo Dapenecia y Mauricio Hidalgo para reinterpretar Verde Claro, el cual fue el single de este disco que ya les había mencionado. En las mismas palabras de Pancho podemos escuchar lo siguiente. ¿Qué mejor que hacer un cover de uno mismo con estos dos grandes músicos, Marcelo y Mauricio? La idea es poder aglutinar a la mayor cantidad de amigos músicos y poder editar trabajos de manera remota en torno al rock. Como les comentaba en la noticia anterior, esta ha venido siendo la temática en redes sociales para las bandas de poder hacer música para que todos podamos disfrutar, y así las bandas, por supuesto, no pierdan la costumbre de juntarse, de conversar y de ensayar. Así que se agradecen todas estas intervenciones y sobre todo si son clásicos de muy buena calidad. Ravenfall, grandes amigos de nuestro canal Metal Chef, a cargo de su vocalista Boris Ojeda, nos sorprenden esta vez con cautivos del absurdo. Esta canción es una llamada de atención a las personas que mal utilizan las redes sociales y el lamentable proceso en el que a veces nos vemos envueltos y nos volvemos esclavos de un aparato electrónico como un teléfono, un celular, un computador. Precisamente lo que estamos ocupando hoy día para escuchar y ver estas noticias. Este single es muy pesado. Intenta despertar conciencia a través de un potente mensaje, el cual los invito a escuchar en la descripción de este video. Está el link de este grandioso tema, el cual, por supuesto, estaremos revisando diariamente en nuestras playlists favoritas. El guitarrista de Lamb of God, Mark Morton, celebró el pasado 27 de junio, un año y medio de sobriedad. ¿Quién como él, cierto? Sin drogas, sin alcohol. Y esto lo compartió el mismísimo Morton en su cuenta de Twitter, con el siguiente mensaje. A partir de hoy, he estado 100% libre de todas las drogas y el alcohol durante un año y medio. Un día a la vez. Si estás leyendo esto y la adicción está arruinando tu vida, debes saber que la recuperación es posible para ti. Encuentra a alguien en recuperación y pide la ayuda. La vida es realmente asombrosa. Un potente y hermoso mensaje que nos deja Mark para que tomemos conciencia que no siempre, mejor dicho, que nunca los excesos son buenos. Así que le mandamos un abrazo a Mark y que siga así. Scorpions. Get over here. No, tú no. ¿Quién no conoce Scorpions? Legendarios rockeros alemanes han invitado a todos los fanáticos a ayudar a crear el siguiente video musical oficial de su último sencillo Sign Up Hope. La banda escribió en una publicación en sus redes sociales. Muéstranos tus signos de esperanza. Queremos usar nuestro nuevo video musical como plataforma para difundir un poco de esperanza a la luz de la pandemia de COVID-19. Ya sea una foto o una imagen de una flor floreciente, su actividad de verano favorita o pasar tiempo con sus seres queridos. Queremos incluir su letrero en nuestro nuevo video musical Sign Up Hope. Esta canción de Scorpions fue escrita como un mensaje positivo en medio de todo lo que está sucediendo en el mundo producto de la pandemia. Y coincidentemente, su próximo disco es el número 19. ¿Coincidencia? No lo sabemos. De todas maneras, la invitación está muy buena, está muy bien hecha, que es algo muy parecido a lo que hizo Dorso hace poco, que invitó también a los fanáticos a enviar su material para incluirlo en un nuevo video musical. Así que quienes quieran hacer esto, pueden meterse directamente a las cuentas oficiales de redes sociales de la banda alemana Scorpions. Y para todos los fanáticos de Megadeth, tenemos una gran noticia, puesto que Megadeth ha terminado de grabar su nuevo disco. Este álbum contará con aproximadamente 18 cortes, y se espera que nos remonte a los cuatro primeros discos de la banda. El bajista David Ellefson hace poco nos revelaba que, lo principal, lo primero que queríamos hacer era la batería y el bajo. Así que Dirk Berbeuren y yo estuvimos trabajando en eso. Además nos contaba que las grabaciones ocupaban la actividad principal en la actualidad de la formación estadounidense. Creo que esa es la buena noticia ahora, que el disco está oficialmente en marcha. Lo hemos estado componiendo desde finales del 2017, ya que nuestro último concierto fue en Buenos Aires. Argentina, en noviembre de ese mismo año, señaló. Y en palabras del mismísimo Mustaine nos dice Probablemente se encuentre entre los cuatro primeros discos de nuestra carrera, y todo lo que estamos haciendo está a la altura de Countdown to Extinction, Rust in Peace y probablemente Peace Cells. Recordemos que las actividades de Megadeth se vieron interrumpidas por un cáncer que afectó a nuestro querido Dave, y sumado al tema del coronavirus, que afectó obviamente a todo el mundo. Así que, ¡bien por Megadeth! ¡Aguante Megadeth! ¡Aguante Megadeth! Queridos amigos y queridas amigas, espero hayan disfrutado de esta pequeña sección nueva, hecha con mucho cariño para ustedes, y aprovechar de avisarle a las bandas que tenemos de seguidores, que si quieren aparecer en estas cortitas noticias, nos manden sus novedades a metalchefchile.com o nos sigan en todas nuestras redes sociales que están apareciendo acá en este instante. Tengan por seguro que yo las voy a descargar, las voy a guardar en mi carpeta, y las vamos a poner en una próxima entrega de Noticias Metal Chef. Así que sin más, ¡aguante el metal y nos vemos pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!